No se trata solo de kilómetros que recorres, sino de lo que vives al recorrerlos. Cada giro del velocímetro indica el tiempo dedicado para llegar hasta lugares que más te gustan y a personas que más te importan. Con su capacidad de hasta 7 pasajeros, según la versión que elijas, siempre habrá lugar para todos. Desde el trayecto diario al trabajo hasta los grandes viajes, Dodge Journey te transporta con seguridad y comodidad. Con un interior que ofrece el mayor espacio y capacidad de almacenamiento. Dodge Journey es la perfecta combinación entre diseño y funcionalidad. Así es Dodge Journey, versatilidad extrema. Dos o tres filas de asiento. Novedosos y prácticos espacios de almacenamiento inteligente. Sistema de anclaje para asientos de niños. Centro multimedia con pantalla táctil de 4.3 pulgadas o 8.4 pulgadas. Solo verla reconocerás al instante su parrilla tipo panal con cruz central y sus brillantes faros envolventes. Ideales para la ciudad. Diseñada para ofrecerlo todo, especialmente cuando se trata de la comodidad de los pasajeros. Con opciones de 5 o 7 puestos a respaldos reclinables y plegables 60-40 en la segunda fila e ingeniosas opciones de almacenamiento. Dodge Journey te ofrece amplio espacio para tu familia y equipaje. En las versiones de 7 puestos, el acceso a la tercera fila de asientos es muy fácil, gracias a la apertura de 90 grados de las puertas traseras y al sistema Slide en los asientos de la segunda fila. Las funciones estándar como asientos tipo estadio, control de temperatura de doble zona y superficies suaves al tacto te ofrecen aún más razones para relajarte y disfrutar del viaje. Para experimentar una mayor sensación de lujo, la versión SXT viene equipada con asientos de ajuste eléctrico para el conductor. Viajar sin divertirse no es opción. La consola central de piso cuenta con tomacorriente de 12 voltios, un puerto USB remoto, una entrada de audio auxiliar y espacios de almacenamiento oculto. En las salidas familiares, tus hijos podrán ver películas con el sistema de entretenimiento a bordo, DVD que incluye una pantalla de 9 pulgadas, altavoces de calidad superior, control remoto y dos juegos de auriculares inalámbricos para que mientras ellos disfrutan, tú puedas escuchar tu música favorita, las noticias o conversar. Disponible en la versión SXT. Pantalla táctil de 8.4 pulgadas. Bienvenido a la cabina que combina un estilo contemporáneo cómodo y versátil con la tecnología que te ayuda a simplificar tu vida y hace que conducir sea mucho más divertido. La experiencia comienza con Keyless Engine Go. En este sistema, basta con un toque de la manija para desbloquear las puertas. El motor se enciende presionando el pedal de freno y oprimiendo el botón Start Engine del panel de instrumento. Escucha música, haz llamadas y recibe indicaciones. Con un diseño de alta tecnología, el sistema Uconnect Phone te ofrece comunicación y entretenimiento. Desde música hasta indicaciones para llegar al destino con la navegación GPS disponible en la versión SXT. El sistema ofrece una amplia gama de opciones de uso sencillo realmente imprescindibles. Con la pantalla táctil, el sistema por comando de voz o los controles en el timón, el mundo está bajo tu control. La pantalla táctil de hasta 8.4 pulgadas ofrece íconos de uso intuitivo para los controles del sistema de audio y navegación GPS y su conexión Bluetooth. Y su conexión Bluetooth hace más fácil el emparejamiento inalámbrico con dispositivos personales, compatibles como teléfonos inteligentes. Escucha tus canciones favoritas a través del puerto USB conectado a un dispositivo directamente al puerto auxiliar o inalámbricamente por Bluetooth. El puerto USB también te permite cargar la batería de tus dispositivos. Además, el sistema de llamada a manos libres puede operarse a través de los controles en el timón o desde la pantalla táctil. Área de almacenamiento en el baúl. Dos Journey. Cuenta con un compartimiento de almacenamiento oculto y una puerta de acceso a las herramientas y el kit de carretera ubicado detrás del asiento trasero. Cuando necesites más espacios, simplemente pliega hacia abajo los asientos de la segunda y tercera fila para obtener una capacidad de almacenamiento de hasta 1.9 metros cúbicos. Sistema de almacenamiento doble en el piso. El piso de la segunda fila ofrece aún más opciones de almacenamiento inteligente. Dos compartimentos con tapas bloqueables que permiten guardar hasta una docena de latas más hielo. Estos compartimentos tienen revestimiento extraíbles y lavable para facilitar su limpieza. Flint Stone. Este asiento plegable para el pasajero delantero. Se abre hacia adelante y deja del descubierto un compartimento secreto, ideal para guardar tus objetos de valor. Consola central de piso. Esta consola de piso de fácil acceso cuenta con portavasos, puerto USB remoto, entrada de audio auxiliar, almacenamiento oculto y tomacorrientes disponible. Compartimentos de almacenamiento. Ubicados en las cuatro puertas de pasajeros, los bolsillos de almacenamiento moldeados ofrecen aún más espacio para guardar tus objetos de viaje. Recipientes para bebidas de medio litro y más. Asientos de seguridad Booster Seed. Para niños integrados en la segunda fila. Olvídate de trasladar asientos de niños disponibles en las versiones de siete puestos. Portavasos traseros. Los portavasos ubicados en el panel lateral trasero admiten cajas de jugo o bebidas de medio litro. También ofrecen dos portavasos adicionales en el apoyabrazos plegable de la segunda fila. Dodge Journey. Se destaca gracias a su motor de alta tecnología. No tener que elegir entre rendimiento y eficacia te ayuda a sacar el máximo provecho de tus viajes. Dodge Journey. Ofrece un tren motriz sorprendente. Motor Dodge de 2.4 litros de 16 válvulas BBT de 173 caballos de potencia. En ocasiones, desconectarse de todo implica muchas cosas. La Dodge Journey tiene una capacidad de remolque de hasta 450 kg con el equipamiento adecuado. Seguridad para toda la familia. Migración electrónica de vuelco. Cámara de reversa Parkview. Sensores de reversa ParkSend. Control de balanceo de remolque TSC. Distribución electrónica de frenado EBD. Control electrónico de estabilidad ESC. Seis bolsas de aires airbags frontales, laterales y de cortina. Apoyacabezas activos, asientos delanteros. Sistema delantero de frenado, antibloqueo ABS. Barras en las puertas contra impactos laterales. Control de tracción TC. Especificaciones técnicas. Motor. L4 DOCS 16 válvulas dual BBT. Disposición frontal transversal. Desplazamiento 2.400 cm³. Potencia máxima 173 caballos de fuerzas a 6.000 revoluciones por minuto. Torque máximo 166 lb-pie de torque a 4.000 revoluciones por minuto. Alimentación MPFI. Inyección electrónica multipunto secuencial. Sistema de encendido distribuidor Rolex. Sin distribuidor. Control de emisiones catalizador más dos sensores de oxígeno. Transmisión 6TE automática. 6 velocidades con opción de manejo secuencial. Autostick. Frenos hidráulicos asistido por vacío. ABS antibloqueo de las cuatro ruedas. EBD distribución electrónica de frenado. ESC. Control electrónico de estabilidad. ERM. Mitigación electrónica de vuelcos. VAS. Asistencia de frenado. TC. Control de tracción. Frenos delanteros, discos ventilados. Frenos traseros, discos sólidos. Suspensión. La suspensión delantera independiente tipo MaxPherson, barra estabilizadora y amortiguadores a gas. La suspensión trasera independiente, multibrazo, barra estabilizadora y amortiguadores a gas. Dirección y llantas. Dirección tipo piñón y cremallera asistida hidráulicamente. Diámetro de giro 11.7. RIN 17x16,5 en aluminio. Llantas 225-65 RIN 17. Sistema eléctrico. Batería 525 amperios libres de mantenimiento. Alternador de 160 amperios. Pesos y dimensiones. Peso vacío 1845 kilogramos. Peso bruto 2381 kilogramos. Capacidad de carga 536 kilogramos. Capacidad de arrastre 450 kilogramos. Capacidad de pasajero total 7. Seguridad activa y pasiva. Airbag conductor, airbag acompañante. Airbag laterales, asientos delanteros. Airbag laterales de cortina para todas las filas de asientos. Poyacabezas activos, asientos delanteros. Barras en las puertas contra impactos laterales. Cinturones de seguridad total 7. Asientos de niños 2. Booster seat integrados en la segunda fila. Sistema LANDS. Anclaje de asientos de niños. ABS, EBD, ESC, ERM, BAS, TC. Sistema TPM. Monitoreo de presión de las llantas. Accesorios, vidrios eléctricos, espejos eléctricos, espejos eléctricos, espejos eléctricos abatibles y con desempañador, seguros eléctricos sensibles a la velocidad, control de apertura a distancia, espejo interior de observación, sistema de apertura y encendido sin llave, keyless enter goal, por proximidad. Llave de encendido, codificada y con un sistema inmovilizador. Columna de dirección abatible, ajustable en profundidad. Aire acondicionado de 3 zonas con control automático. Radio, pantalla táctil 8.4 pulgadas, AM, FM, CD, MP3, puerto USB y una salida auxiliar. Sistema de audio premium de 6 parlantes con amplificador y subwoofer. Sistema de navegación GPS. Sistema manos libres UConnect Phone. Controles de radio en el timón. Timón forrado en cuero. Centro de información electrónica del vehículo ETIP. Sistema de entretenimiento pantalla de 9 pulgadas, audífonos inalámbricos, control remoto. Luces interiores tipo LED. Luces interiores de lectura. Indicadores de temperatura ambiente. Asistente de estacionamiento trasero Park Sen. Cámara de reversa Park View. Luces halógenas. Luces halógenas. Sistema de nivelación. Luces de niebla. Exploradoras. Luz de niebla trasera. Techo corredizo. Asientos conductor ajustable en altura. Asientos traseros segunda fila reclinable. Abatible 60-40. Con apoyo a brazos. Asientos traseros segunda fila reclinable. Abatible 60-40. Con apoyo a brazos. Asientos traseros trasera fila. Abatible 50-50. Asientos en tela. Compartimiento de almacenamiento bajo asiento del pasajero. Primera fila. Compartimiento de almacenamiento bajo el piso. Segunda fila. Bajo zona de carga. Rieles de techo. Consola de piso y techo. Control crucero. Computador de viaje. Salida auxiliar de 12 voltios. Llanta de repuesto compacta. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio.